Hola, mi nombre es Silvia Puentes y soy una facilitadora certificada de Access Consciousness y hoy aquí en un precioso día en California les traigo una increíble herramienta y les estamos en estos momentos de crisis, trayéndoles herramientas para invitarlos a usar lo que parece algo súper sencillo que podría crear un espacio y tal vez hasta tranquilidad para poder entonces relajarte y elegir lo que posiblemente vaya a contribuirte a ti y a tu familia en estos momentos. Ahora, Access Consciousness es un conjunto de herramientas y procesos para realmente empoderar a cada persona saber que saben ellos, que tú sabes, que tú sabes lo que va a crear más para ti, que tú sabes lo que es verdad para ti. Entonces, esta es una de mis herramientas favoritas porque aquí lo que ocurre para muchas personas es que en reaccionar a una situación o alinearte en cualquier de esas dos acciones que tomes, reacción o alinearte y estar de acuerdo con alguien o estás resistiendo algo, cualquier de esos te va a encajar en el punto de vista, en la creencia de la otra persona, ya sea que lo estés rechazando, reaccionando o alineando o poniéndote de acuerdo. Entonces, la herramienta es súper fácil y yo diría que la prueben y a ver si algo cambia. Ahora, todo de Access Consciousness está invitando a ustedes a reconocer que perciben energía y qué tal si ahora más que nunca se trata de cambiar la energía de desde donde estamos funcionando para tener más facilidad, gozo y gloria. Entonces, ya, por fin la herramienta, interesante punto de vista que tengo este punto de vista. Con cualquier pensamiento, sentimiento, emoción que te se presente, alguien te diga algo, tú leas algo y notas que vas a, estás en reacción, como en resistirlo, eso no es verdad. O dices, ah, tienen razón, cualquier de esos dos podrías usar esta herramienta y lo dices en tu cabeza, simplemente, interesante punto de vista que tengo este punto de vista. Interesante punto de vista que tengo este punto de vista. Entonces, manejenlo ahorita. ¿Qué han escuchado ahora en estos momentos? ¿Qué es ese momento donde se siente pesado? Las noticias, estés escuchando algo, el vecino te dice algo, que tú notas que tu cuerpo como que se contrae y se siente algo pesado. Entonces, si repites, interesante punto de vista que tienen este punto de vista, interesante punto de vista que tienen este punto de vista. Permítete notar el cambio ya con esas dos veces. ¿Qué cambió? Y repítelo, interesante punto de vista que tengo este punto de vista. Interesante punto de vista que tengo este punto de vista. Y ya vas percibiendo el cambio de energía. Ahora, cuando ya no te encajas, ya sea en resistir o reaccionar, o alinear y ponerte de acuerdo, ese espacio que se presenta es donde puedes estar más presente de lo que actualmente está ocurriendo y de lo que tú sabes que es verdad. Y de allí elegir la acción que podría crear más en ese momento. Entonces, una otra herramienta para que la usen en estos momentos de crisis y que esperemos que les traigamos más. Gracias.